Nos trasladamos a Bella Vista, estamos acá con Cecilia Cazabones porque te va a contar algo que tiene que ver con que es Cecilia. Así es, como pueden ver, detrás de nosotros está jugando la Primera División uno de los últimos amistosos, como se podrían decir, de cara al torneo de Primera División preparándose al plantel, entrando en calor y viendo los diferentes partidos que les deparan en este torneo de Primera División, así que vamos a compartir con vos no solo imágenes del partido, sino también notas con los jugadores. Bien, creo que de a poco vamos agarrando minutos, a pesar del viento, de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible y prepararnos bien para el primer fecho. Es un conjunto de todos que nos tratamos de llevar dentro de la cancha y bueno, a la hora de estar ahí adentro, más que nada jugando como delantero me está tocando jugar, hacer lo posible para el equipo. Sí, es una posición que me gusta, porque no me estoy acostumbrado a retroceder mucho y bueno, cumpliéndole al técnico la expectativa que tiene. Uno trata de hacer lo mejor posible, trata de agarrar ritmo contra estos rivales y bueno, como dije antes, prepararnos bien para la primera fecha. Sí, eso es lo que estamos hablando recién, la verdad, jugar contra un equipo por ejemplo en Nacional B, sin desmencer a nadie, digamos, viene a querer ganar llevarse todo por arriba, a meter como están acostumbrados ellos la verdad que nosotros tratamos de agarrar ritmo, agarrar el juego que es lo más importante para nosotros. Digamos, te protestan todo, de pena empieza el partido, cobrá acá, cobrá allá, por ahí, hace fastidiar, pero bueno, tranquilo y nosotros buscamos el que nos hace bien a nosotros. Que estamos en un buen equipo, la verdad, trajeron muy buenos jugadores y bueno, después es bueno, digamos, tener, digamos, dos o tres posiciones que el técnico busque la orientación que necesita. Otra de las cosas, tengo que decir, si estoy en la primera fecha, la verdad que uno trata de hacer lo mejor posible y bueno, el compañero que esté dentro de la cancha, digamos, ayudarle tanto a él como a mí y yo como a él, sí es un objetivo que me propuse siempre, digamos, la vez que me tocó arrancar un torneo jugando, o digamos, como siempre, digamos, me ha tocado mucho tiempo estando en el banco peleándola, bueno, hoy es un lindo desafío que tengo, la verdad que el torneo, cuando llegó Roberto, me ha tocado jugar las primeras fechas, después, digamos, por uno, la ansiedad que tenía, el nerviosismo, digamos, me ha tocado salir del equipo, pero bueno, hoy es una revancha linda y bueno, espero dar lo mejor de mí. Siempre, digamos, la ilusión que tiene uno es jugar 90 minutos, no, digamos, te sirve, digamos, está, porque el técnico te tiene en cuenta o, digamos, ayudar al equipo, pero lo importante es, digamos, dar lo mejor del minuto cero hasta el 90.